Es nuestro amor Este amor quiere la forma de una isla Muy pequeña y tan distante Oh no Que en el mar de la costumbre día y noche Amenaza con ahogarle Amor Y no quiere dejar sobrevivientes Este fuego forestal que es el temor a perderte A quedarme sin ti A quedarme sin ti Oh no Ay, creo serán el tiempo sin poner Más cruel competidor son sus fuertes piernas Amanecillas un reloj Que en luz y de tierne hay Me quieren desplazar Pero por ti tus besos La volveré a intentar La volveré a intentar Es que este amor, este amor, este amor, este amor Este amor quiere la forma de una isla Muy pequeño y tan distante Oh no Será Será, será, será que se termina que tu fe por mí no sigue Será, será, que encuentras en mi forma tantas cosas inservibles Será, 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 será que se termina que tu amor ya no prosigue Será, será, que encuentras en mi forma tantas cosas Es nuestro amor Es nuestro amor Es nuestro amor Es nuestro amor Es nuestro amor